Su nombre es Carlos Enrique Valdés Parra, nació en Cali el 22 de mayo de 1985, viene de Independiente Santa Fe de Medellín, antes pasó por Filadelfia de la Mayor League Soccer en Estados Unidos y es el flamante refuerzo de San Lorenzo de cara a este semestre 2014, la primera parte que tendrá en el torneo final en la Copa Libertadores de América, los grandes objetivos del equipo de Edgardo Bausa. Hablando del colombiano, se lo vio el sábado pasado en el amistoso ante Danubio por los festejos del campeonato, mucho carácter, Roce acompañó a Mauro Zeto en la defensa, muchas indicaciones a sus compañeros, llega con ganas de jugar y ante todo pensando en la Copa Libertadores y también en lo que tiene que ver con la selección Colombia, clasificada al Mundial de Brasil 2014, que lo tiene a Carlos Valdés como una opción en la defensa para el técnico José Néstor Beckerman. Mucho carácter, mucho Roce, argumentos que le estaban haciendo falta a la defensa de San Lorenzo. Carlos Valdés, el segundo refuerzo, recordemos, el primero Nicolás Blandi, después este colombiano Carlos Enrique Valdés, pasado también en el América de Cali, llegó finalmente también Mauro Matos. Se está armando San Lorenzo de cara a este semestre tan, pero tan importante que lo tiene al club de Boedo como protagonista. Decíamos, obviamente, que sea de la mejor manera. Por San Lorenzo TV empezaste a conocer a Carlos Valdés, el segundo fichaje refuerzo, la segunda transferencia que viene a San Lorenzo a acomodar, también a la parte de atrás, y le deseamos lo mejor, que tenga mucha pero mucha suerte y que haga recordar a Iván Ramiro Córdoba, otro gran colombiano que pasó por Boedo. Como dice Pablo Escobar en su serie El Patrón del Mal, un debut muy berraco para Carlos Valdés en el contra Danube, y también le deseamos lo mejor en este semestre en San Lorenzo. Como siempre, a Valdés lo viste por San Lorenzo TV.